La voy a llamar porque no tengo uso de calabaza solo o puré misto, misto, calabaza sola no, este, si, eso, las rocas de aquí, claro, si, también, así que, este, no sé lo que se llama, y no sabía que vestuario por él, porque yo también quedo acá, y así que, trae más juguetes como este, si, 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 la nena la voy a botar con, con la remera sola, si, si, así que, bueno, me alegro que esté todo bien, eh, no, que se la queda bien, no sé, más para acá graba, no, Ah, y, y me, si, ¿quién dice? Betty, que soy una reina, ay, me hace las manos, no, eso es lo que me está haciendo falta, decide, Bueno, mandale un beso, Betty, que bueno, chao, Adriana, bueno. Mamá, ¿cuándo me hay la novia? Novia no llegó, ya pregunta cómo se va. La costinero, leftitulado, el país de todos los colores, aquí se juega, como se baila, el batrín de mis amores, hay italianos, españoles, colobianos, todos los nuestros, nuestra América, la del sur, a Lost, aquí se llama, lass a ver, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!